Hoy, el miércoles 1 de febrero del año de 2023. ¿Cómo llama tu papá? Rubén. ¿Y vive? Falleció. Listo. ¿Cómo llama tu mamá? Nibia. ¿Con N o con L? ¿Lidia o Nibia? No. N, I, de corta, I, A. Nibia. Listo. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi pareja, con mi compañero. Se llama Fernando. ¿Cuánto llevas con Fernando? Casi siete años. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? No. Tengo una lista. Pensa que la lista si la tiene lista. Bueno. Eh. La obesidad. La vamos a cambiar. Y después Fernando busca algo que agarrar y ya no encuentra que agarrar sino puro huesos. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene mucho. Un poquito maena. Un poquito nada más porque imagina de pobre Fernando. Quiero acelerar mi metabolismo para que lo que yo coma, mi cuerpo lo metabólico lo metabólicen bien. Ustedes tienen ahora una fruta que se llama pitaya. Seguramente que en el norte porque aquí no. Acá tenemos cerezas, duraznos. Este es grande, de este tamaño más o menos. Amarilla. No. Como con... Bueno. Le mando la foto. Excelente esa fruta. Excelente. Te comes una y solucionado. Bueno. Entonces. Ahora te mando la foto. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh. Culpas. Siempre siento que que soy yo. De todo es mi responsabilidad. De todo lo que pase. Quiero cambiar el hábito de pedir disculpas. Por todo. Todo el tiempo. Ay, perdón. Ay, discúlpame. Ay, todo pido. Disculpa. Y me doy cuenta de eso cuando la gente me dice. Eh. No pides disculpas, por favor. Listo. Quiero cambiar. Que tengo mucha tristeza. A pesar de que siento que soy muy afortunada y que tengo muchas cosas buenas en mi vida. La sacamos todas. Bajamos un poquito de recuerdo para hacer una canción. Todas. Todas. Sacar todas. Porque a veces tengo muchas ganas de llorar por nada. No sé por qué. Ay, qué problema hay. Lloran los guaduales. Lloran los cocodrilos. Lloró Jesús. Llora el sauce y llorón. Qué problema hay en que una argentina llore. Eso no llorona. No. Eso no tiene problema. Peor sería que se le sequen los lagrimales y se le sequen los ojos. Sí. Y tener que usar gotitas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay. Soy muy desordenada en mi casa. Ay, pero es su casa. ¿A quién le tiene que rendir cuentas a nadie? Bueno, sí, pero me molesta. Soy muy ordenada en mi trabajo. Pero en mi casa me cuesta mucho el orden. Como que no tengo una orientación de orden. Yo voy a poner aquí, pero no es que vamos a cambiar mucho también. Qué aburrición. Bien organizada en el trabajo. Bien organizada en la casa. No, no, no. Un poquito nada más. Bueno. ¿Qué más? Quiero sanar mi niña interior. Y es que está enferma. Dios. Sufrió dos abusos y está triste. Eso sí. Ahí sí estamos de acuerdo. De niña dos abusos. ¿Qué más vas a cambiar? En realidad quisiera saber por qué perdí ocho embarazos. Siempre sentí y crezqué se los llevaban. Esa no era la sensación que tenía. Listo. Mi hija mayor cuando tenía dos años me dijo, mamá, yo le estaba bañando. Sí. ¿Te acordás cuando tu hija se fue y vine yo? Eso. Es que los niños a veces recuerdan sus vidas pasadas. Sí. El tema es que ella nació muerta. Su cuerpo nació muerto por una mala praxis en el hospital. Y la volvieron con electroshock, las paletitas. Eso lo sabíamos. Y que no sabíamos si iba a quedar bien porque le había faltado mucho oxígeno en el cerebro. Y resulta que a los ocho días salí con una nena totalmente normal hasta el día de hoy que es madre de dos niños. Y ella me dijo a los dos años que cuando... que mi hija se fue y ella vino. Y mi otra hija nació de seis meses de gestación. A las dos casi las perdí. Una me tuvo... la mayor me tuvo seis meses en cama y la otra dos meses y medio internada. Y nació de seis meses de gestación. Y a los ocho días exactos salí con una nena totalmente normal. del hospital. Es raro. Bueno, quizás se pueda descubrir. También quiero sanar la tristeza y la culpa que siento de no haber sabido cuidar a mi hija menor que fue abusada, violada por mi marido. No su papá, el marido que tuve después. Yo después me casé. Y elegí mal. Mi hija tenía nueve años. Y necesito que me perdone. Pedirle perdón a su alma. Sí. Listo. Bueno, siempre estuve buscando o esperando algo afuera. Cuando digo afuera, me refiero afuera de este mundo. De hecho... Soy la norma de la familia. Siempre estuve buscando mi lugar y mudándome de casa, de ciudad. Todo el tiempo. Desde que pude, a los 22 años que mis padres me dejaron y me encantan. Me fui mudando y moviéndome todo el tiempo. Siempre vi y oí cosas que mi familia no veía. Yo veía personas que ellos no veían y escuchaba voces que ellos no escuchaban. Bueno, sigo haciéndolo. Bueno, sigo haciéndolo. Listo. Quiero creer más en mí. Tener más confianza en mi mujer. No sé si es por eso, pero... Por lo menos algunos dicen que yo quiero controlarlo todo. Quiero liberarme de ese afán de control. Quiero controlar todo. Eso no lo logró ni Dios. Eso dicen los demás. Yo no lo siento así, pero... A veces sí, me reconozco que... Es como que... Yo quiero que todo salga bien y ando en todas. Quiero... Bueno. Sí. Ahorita le cambiamos. Aprender a poner límites a mis relaciones cercanas. A los que tengo más mal. Yo con la gente de afuera... Sí, soy rebravada. Pero con la gente que yo aprecio... Nada, me da vuelta como media. No sé por la límite. Sobre todo a... A mis hijas. Antiguamente... Los campos... Ninguno, ninguno tenía alambrados. Cercos. Ninguno. La tierra, Pachamama... Era libre para todos. Luego el hombre empezó... A inventar la propiedad privada. Y empezó a poner... Alambradas con púas. Y decir... Esto es mío, esto es mío, esto es suyo. Y ahora hay una mamá que también quiere poner límites en las relaciones. O sea... Alambrados con púas. ¿Para qué? Muy buena reflexión. Quiero quitar el rencor... Ah, eso sí, hay que quitarlo. No, no, espere que eso hay que ponerlo con letras grandes y rojas. Espere un momento, quitar el rencor. Eso es algo que te carcome por dentro. Estamos de acuerdo. Y algo el rencor que tengo con mi ex marido que violó a mi hija es... Que me produce mucha impotencia y mucha bronca. ¿Cómo se llama él sin apellido? Ricardo. Yo conscientemente lo perdono, lo quiero perdonar, pero... La decepción y el enojo por lo que hizo... Mató su infancia y eso es como... O sea, fue con Ricardo que estuviste de 12 años. No. Él es... El que estuvo de 12 años es el papá de mis hijas. ¿Cómo se llama? Eduardo. Ah, eso es que me faltaba poner el nombre. Y... Después... Estuve con este señor... Que fue mi primer novio de los 15... Con el cual me casé... Después de estar 9 años sola. Y ahí le abrumé. Sí. Pero no desistí. Ahora hace 7 años que estoy con Fernando y es un amor. Al fin. Listo. Ya estoy escribiendo aquí para que me quede claro. Mi pareja se llama Fernando. Eso no lo había notado. Eso. Mi pareja fue. Ya estoy escribiendo. Sí. Yo siempre... Tuve la certeza de que había vida fuera de esta ciudad. Listo. Pero siempre tuve la sensación... De que me olvidaron acá. Siempre sentí que... Soy 2 en 1. Como que... Soy 2 en este cuerpo. Listo. Y bueno... Tengo adicción al tabaco que me gustaría... ¿Qué tal? Me gustaría... O quiero... Porque son... Dos palabras del español... Pero significan cosas distintas. Me gustaría... Es que todavía no he tomado la decisión. Eh... Quiero, quiero. Ah... Eso sí. Quiero dejar de fumar. Quiero retirar el tabaco de mi vida. Quiero retirar el tabaco de mi vida. Creo que... Ahí estamos. ¿Todavía me escucha bien? Sí. Me hay una cantante fumando. No, no. Eso no se ve bien. Triste. Puente. Listo. ¿Y qué cantas? No, no. No, no. Tango. Comence cantando folclore argentino. Y... Después... Más que nada... folclore patagónico. Y en... Y en la lengua originaria de los pueblos de aquí... que es el Mapuzubul, el pueblo Mapuche. Después, cuando tuve que salir a trabajar, empecé a cantar de todo. Cantó de todo. Pop, latino. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna se llama Manuela. Y mi papá. Mi papá Rubén. Mi papá Rubén. Sí. Muy bien. Entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ejercicio probatorio de comprobación psicoemocional y espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, triste o miedo, enojo o ricardo. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. De día. ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Mi hija. Se está lastimando a ella misma. Y me está gritando. Después de dos años. Que no sabía que era lo que le pasaba. Y por qué se quería. Lastimar tanto. Me está diciendo de que. Ricardo Navia. Violado. Yo no sabía. Algo pasado es. Los niños. Nacen desnudos. La sociedad los viste. Los niños nacen buenos. La sociedad los corrompe. Si la niña dijo. Violación. Es porque a alguien le habló de eso. Porque. ¿Cómo vas a ver un niño acabando de nacer? ¿Qué significan las palabras? No. Nada. El significado. Las palabras. Se las dan los. Grandes. O. Otros niños en la escuela. Ella no dijo violación. Me describió la situación. Esa es. Entonces mire como el término lo pusimos nosotros. Entonces se trata de piel. De carne. Que usted y yo sabemos. Será comida de gusanos. Usted y yo lo sabemos. Usted y yo sabemos cuando miramos esas momias egipcias. O esas momias peruanas. Lo que queda de esa carne. Lo importante es lo que trasciende. Lo que perdura. Que no está en la carne. Hay que hablar con la niña y explicarle. Que lo que sucedió. Sucedió entre dos costales con huesos. Porque eso era lo que había. Usted y yo sabemos que la niña era un costalito con huesos. Ricardo era otro costal con huesos. Y en cierto momento se juntaron dos costales con huesos. Como se juntan a veces los costales en la plaza de mercado. Yo no sé. Pero no puedo hacerse no entender a ella. Para que se supere. Exacto. No has encontrado el ejemplo preciso para que ella lo entienda. Lo comprenda. Y en cierta forma hasta lo olvide. No lo has encontrado. Pero. Usted y yo sabemos que dentro de cien años. Todo eso habrá terminado. Aurelio y ella también. Sí, ella también. Pues el cuerpo, el costal con huesos. Porque ella trasciende y sigue a otras dimensiones, a otros espacios, a otras vidas, igual que usted. Eso es todo. Eso es todo. Somos viajeros del espacio y del tiempo. Como si fuéramos viajeros en el tren de la vida. Y cuando estamos en ese viaje del tren de nuestra vida, se suben personas en nuestra estación. Comparten amigables algunas. Otras huelen feo. Hablan mal. Y en otra estación se bajan. Y así es el viaje de la vida. Si tú no encontraste el ejemplo para que tu hija comprendiera, otra persona, a lo mejor si tiene el ejemplo y tu hija entiende y ya da por cerrado ese caso. Aurelio, ¿y cuánto se cierra definitivamente? En el caso tuyo, dentro de 38 años. En el caso de ella, dentro de 61. Ahí ya todo termina. Aurelio, todo, sí. Todo termina. Sí. Aurelio, entonces, no malgasto los 38 años que me faltan. ¿Para qué los van a malgastar? Yo le pregunto. ¿Eso que ya pasó, lo puedes cambiar? No lo puedes cambiar. Entonces, mi abuelo decía. No. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿entonces qué cambias con la preocupación? Nada. Nada. ¿Ya eso pasó? Vea, en el caso tuyo, dentro de 38 años, alguien que tú no vas a conocer, le va a echar tierrita a todos tus problemas. Le va a echar tierrita encima de esto, ¿sabes qué es cierto? En el caso de tu hija, dentro de 61. Entonces, ¿para qué esperar que un desconocido, porque no lo vas a conocer, le eche tierrita a todos los problemas, pudiendo usted hoy echarle tierrita por lo menos a ese? Y cantar feliz los 38 años que le faltan. Y cantar feliz los 38 años que le faltan. Entonces, mientras yo tomo café, echarle tierrita. Pero no le eche para el lado de acá, porque de pronto le cae a mi jugo. Echarle tierra a eso. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Si quiere algo bonito, coloca a Fernando. Y si quiere algo todavía más espectacular, más hermoso que Fernando, me pone a mí. Bueno, lo pongo a los dos, entonces. Me parece bien ponerlo a los dos. Entonces, ahora con eso tan bonito en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Gracias. Gracias. Si era de día o de noche. ¿Es de noche? ¿Con quién vas? Con mi hermanito bebé y con mi otro hermano que tiene seis años. Muy bien. ¿Y para dónde van? Estamos debajo de la mesa, escondidos. Ya. ¿Y están jugando o están escondidos? Estamos escondidos. Tenemos miedo. Muy bien. Entonces, no te muevas. Y dile a ellos que tampoco se muevan. Porque si se mueven, los encuentran. Escóndete bien. Está todo oscuro. Está todo oscuro. Había que apagar todo. Muy bien. Entonces, no te muevas. Viene escondida y dile a los hermanitos que no hablen. A ellos, diles que estás jugando. Porque ellos te entienden más si les dicen que es un juego. Diles que estás jugando a quedarse callados. Y no te muevas. Quieta, quieta hasta que tu mamá encienda la luz. Estamos esperando que se quede mi mamá. Bueno. Entonces, cuando ella llegue, ella enciende la luz. Mientras ella llega, yo quiero hablar con ella. Permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente. Nidia, te saludo. Y te hago dos preguntas. ¿Dejaste solos a los niños en la casa? Sí. ¿Por qué los dejaste solos? Si están asustados. Y eso está oscuro. Estaba a dos cuadras en la escuela estudiando. Estabas estudiando y dejaste a los niños solitos en la casa con todos los peligros que hay. No había peligros. No había peligros. Nidia, siempre hay peligros. Uno, un temblor de tierra. Dos, un incendio. Tres, un ladrón que ve la casa y que él cree que está sola. No, peligros, si hay Nidia. No tenía otra opción. ¿Y tu esposo qué? Rubén. El juez. ¿Ah? ¿Tú no vives con Rubén Nidia? Estaba... Estaba de campaña, de viaje. Por su trabajo. Ya. No estaba en la ciudad. Y no había una vecina con la que pudiera dejar a los niños. No. No. Ellos de manera tenían una niñera. Y yo no volvía a la casa del trabajo. Les daba de comer. Y en la tarde se quedaba Marisa. Y yo estaba con ellos luego. Y después me iba a estudiar unas horas para terminar mi secundario. Con eso les di de comer después. Bien. Entonces te hago una pregunta. ¿Cuál es? Nidia. Te hago otra pregunta. ¿Tu hija Marisa es fea o es linda? Hermosa. Hermosa. Entonces dígaselo. Y es una hermosa inteligente o tonta. Es muy inteligente. Entonces dígaselo también. Y como penitencia por haberla dejado sola. Aunque le iba a poner una penitencia más grande. Pero ya usted como me explicó. Le va a rebajar la penitencia. Un abrazo bien cariñoso. A la niña. Abrásela para que ella se le quite el miedo que tenía. Denle un abrazo de oso mapuche. Bien cariñoso. ¿Qué más le quiere decirle a tu niña hermosa? Que fue una gran compañera. Entonces dale otro abrazo. Denle otro abrazo más. Bien poderoso. De oso mapuche. Y gracias. Gracias. Gracias por acompañarme. En este trayecto que nos toca juntos. Tu hija linda, hermosa, inteligente. A veces se culpaba. ¿De dónde viene eso? En algún momento alguien le dijo. Usted tiene la culpa. Quizás. Alguna vez. Por alguna cosa que haya hecho. Pero pues. Perdón a mí. Entonces pídale perdón a su hija por eso. Y usted es la mamá. Usted le quita a su hija esas culpas. Usted la hizo. Célula por célula. Usted la armó. Usted sabe cómo quitarle eso. Ahí en las neuronas. Mueva las neuronas que haya que mover. Desconecte las que haya que desconectar. Y que su hija se olvide de eso. Que retire esas culpas. ¿Ah? Me he decepcido mucho y quizás como es mi primera hija, se sintió culpable de la vida que yo he tenido. No. Entonces retírele esas culpas. ¿Con cuántos abrazos bien cariñosos crees que le retira a tu hija hermosa esas culpas? ¿Con cinco? Me parece bien cinco. Entonces denle cinco abrazos mapuches. Mapuchela bien. ¿Ya la mapuchaste bien? Tu hija tenía algunas, poquitas, pero tenía tristezas. ¿Qué ponía triste a una hija hermosa, inteligente? Que no se sentía comprendida. Yo no entendía. No entendía. Que venía, que escuchaba, que... ¿Por qué lloraba también? Sí, sentía que se sentía muy solo. Bueno, ¿con cuántos abrazos crees que llenamos esa soledad? ¿Con cinco más? Dale pues cinco más, me parece bien. Y retirele ese sentimiento de soledad a la niña. ¿Sí? Que sienta que fue la niña más acompañada de toda Argentina. Ni siquiera Maradona estuvo tan acompañado como tu niña hermosa. Tanto que Carlos Gardel le compuso a tu niña hermosa una canción que llama Perfume de Mujer. Y donde estaban las tristezas, colócale alegrías, contentos, felicidades. Que sea la Marisa más feliz de todas las Pérez. Y no esperes. Hazlo ya mismo, Nivea. Llénala de felicidad. ¿Listo? Listo. Muy bien. Tu niña hija linda, hermosa, inteligente, es un poquito, un poquito desorganizada en la casa. Pero yo le decía que eso está bien, es que está en la casa. No. ¿Tú qué dices, Nivea? Siempre fue. Siempre fue la pelea. Siempre fue ordenada. Quizá por eso desordenada. Porque yo le exigía que no ordene todo. Ah, entonces le cogió pereza, claro. Es que a uno no le gusta que le den órdenes. A uno no le gusta que le estén controlando el tiempo. Vea, no tiene eso. Recójalo. No sea desorganizada. Dan, dan. ¿A quién le va a gustar que la mamá sea tan intensa? A nadie. Yo le puse una ropa que estaba mal organizada, que se la tiraba al pasillo, a la escalera. Y ahí tenía que juntarla y volverla a organizar. Ah, no, 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 no. Usted le puso eso, usted se lo quita. Y pídale perdón. ¿Con cuántos abrazos le vas a pedir perdón, Nivea? Pero yo quería que aprenda. Sí, yo quería, pero en cierto momento usted le preguntó a su hija qué quería ella. Usted no le preguntó. No, usted quería imponer sus cosas. Y tenemos que enseñar a los niños. A ellos no tenía que enseñarles. No, no, no. No, no, no. No tenía que enseñarles. Bueno, orgánicele un poquito eso a su hija. Y pídale perdón. Quizás no fue la manera Claro, porque faltó motivación ¿Y qué motivación va a haber cuando a uno le dicen Tire eso a otra parte No lo ponga ahí Eso no va ahí Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar Debe ser desorganizada ¿A quién le va a gustar? ¿No hay motivación? Sí Bueno, quítales un poquito a tu hija ¿Listo? Bueno, eso, quítale eso Y el punto que sigue me lo dejas a mí Y vía de eso me encargo yo Listo Marisa Ahora vamos al punto siguiente Cuando era niña Una niña que ya no existe Porque hace muchos años que la naturaleza La desintegró Tuvo dos encuentros Que los adultos llaman abusos Roces de costales con huesos Sanamos eso de una vez Tiramos a la basura ¿A qué vas a guardar? Empezando porque son recuerdos viejos Si fueran recuerdos nuevos Yo le digo Marisita Guárdelos que son nuevos Y el día de mañana A lo mejor utilizamos recuerdos Pero ustedes ya sabemos que son viejos Tirados a la basura de una vez Cerra ya ese capítulo Llore lo que hay de llorar Y pum pum para la basura ¿Cuántos años más o menos tenía la niña? Marisita Tenía nueve Tenía nueve añitos Cuando fue su tío Y once cuando No se encuentran Eso Nueve y once Pero yo pregunto De esa niña Hoy que hay Si buscan No encuentran nada Ese pelo largo Que ahora tiene No es de la niña Esos dientes grandotes No son los de la niña Ese esqueleto talla 52 No No es el de la niña Esos senos grandotes Bonitos que ahora tienes No son los botoncitos de la niña Por más que busques No encuentras nada de la niña Y usted guardando un recuerdo viejo ¿Para qué? Yo pregunto ¿Cuándo lo piensa utilizar? Si usted lo guarda Pero ¿Cuándo lo va a usar? Nunca Guardando cosas viejas ¿Tienes a la basura de una vez? Para la basura con eso ¿Para la basura con eso? ¿Perdonas a los que rozaron? Porque eso fue lo que hicieron Enrosar El costal Con huesos de la niña Entonces perdona Esos rozadores Y coloca algo bonito En ese espacio Puedes poner un bosque Con arroyo Y no solo con arroyo También con el arrullo del agua Porque es que un arroyo Que no arrulle Con el sonido del agua No es arroyo Entonces coloca un bosque Con un arroyo bien arrullador Si Voy a colocar una situación De felicidad Cuando íbamos Ahí al río Al arroyo Con mi mamá Mi papá Y mis hermanos A pasar el día Muy bien Muy bien Entonces coloca el día Ahí en el arroyo En el río Disfruta ese paseo Disfruta el sonido del agua Disfruta como pase el agua Por entre las piedras Disfruta el sol Disfruta el sol El canto de los pájaros El vuelo de las mariposas Disfruta ese aire puro Fresco Y aprovechando que estás contenta ¿Qué le vas a cantar? Hoy Hoy Al arroyo A tu vida Aprovecha que estás allí Y le cantas ¿Le quieres cantar Volver? ¿O el tango que llama Arroyito? Entonces con ustedes La famosa Marixa Quien va a ir a interpretar Algo que sale de su alma Por el año de mi pato Le ha vuelto atrás Como el año de la nieve Me da mucha emoción Muy bien Súper Ahora con esa emoción positiva Con esa emoción alegre Que hace vibrar tu alma Me trajo a mi abuelo Salúdala Hola 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 Abuela materna Manuela Aprovecho esta comunicación Para hacerte las dos preguntas Que acostumbro ¿Cómo te parece tu nieta? Esposa Muy bien Dígaselo ¿Se siente orgullosa Usted de su nieta? ¿Se siente orgullosa? ¿Se siente orgullosa? Siempre es tu orgullosa De mi mujer Pues bien Su nieta hermosa Inteligente Quiere disfrutar Los 38 años de vida Que le faltan Quiere ser A partir de hoy La Marisa Más feliz De todas ¿Le concede usted Ese deseo? Paso fuerte Entonces abuela Yo espero aquí Yo espero aquí Tomando jugo Mientras usted Le concede ese deseo Póngale bastante felicidad Bastante confianza En sí Que sea la Argentina Más confianzuda De todas La más alegre La más positiva La más entusiasta La de mejor confianza La de mejor confianza Una autoestima Tan alta Bueno Tan alta Tampoco Porque muy difícil Como la de Maradona Pero súbasela Bastante abuela Se la puede poner Como la autoestima De Messi O como la autoestima Que tenía Evita Perón También se la puede poner Es así Entonces hagamos algo Abuelita Ponga una autoestima Como la de Evita Perón Y que su nieta hermosa Nos cante una canción Que llama No llores por mi Argentina Entonces con ustedes La famosa cantante Marisa No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi alma es tu Mi vida entera Te la dedico Más no te alegres Necesito Gracias El segundo himno nacional De Argentina Sí Súper Ella es muy buena Muy buena Abuela ¿Cómo te pareció El canto De tu nieta hermosa? Ella es muy buena Muy buena Debería quererse más Pero tiene que confiar En su don Bueno abuela Ya solamente Nos falta un puntico Tu nieta hermosa Quiere bajar Un poquito Unos gramos Su cuerpo Algunas libras O kilos Bueno kilos tampoco Que no sea mucho abuela Eso es de familia Ya No puede bajar Tanto Ah bueno Explícale a tu nieta Para que ella sea Una cantante feliz Que no digan En el escenario Ahora va a interpretar Para ustedes La flaca La canción El segundo himno nacional De Argentina No llores por mí Entonces yo no me imagino Eso diciendo Muy delgada Muy plática Muy plática Demasiado Pero Ya es la finética Y bueno Tiene que ser Más actividad Bueno Entonces abuela Consideras que tu nieta hermosa Cantante espectacular Intérprete del segundo himno De Argentina Está lista para regresar Y disfrutar De los 38 años Que le faltan Un punto Bueno Pero espera Que nos falta Un puntico abuela Nos falta algo Y te voy a decir Que Unos Bien Nietos Que tu tuviste Tu nieta linda Quiere hablar Con ellos Con sus hijos Y sabes A quienes me refiero Abuela Búscalos Para que tu nieta hermosa Los salude Bueno Marisa Salúdalos Y pregúntales A esos espíritus Que te venían a enseñar Un desapego Un desapego Debenían a enseñar El desapego Pregúntales Pregúntales ¿Qué sentido Tiene Lo que dijo Tu hija Cuando tenía Dos años Es cierto Se hizo un intercambio Pregúntales Pregúntales Que si eso Fue un regalo Para ti Sí Entonces disfrútalo Siéntete la mamá Más regalada Y más feliz Bueno y más feliz Porque eso depende De la pronunciación Más puche Que uno tenga La madre Más feliz De todas Mejor dicho La mamá Más feliz De todas Más feliz Que Pachamama Fue mi regalo Fue mi regalo Por mi aporte Entonces disfruta Tu regalo Muy feliz Que ahora Estuve a mi casa Bueno Blanca Nieves Abrazó a los ocho enanitos Usted abrace A sus ocho Bebés Y despídase a ellos Para que sigan su camino Y la luz Como espíritus que son Cuánta luz Mucha luz Mucha luz Entonces llénate De esa luz Imprégnate Que seas La Marisa Más feliz De todas La más iluminada La más brillante Bien brillante Bien brillante Bueno Abuela Llegó el momento De despertar A tu nieta Linda Luminosa Inteligente Cantante Intérprete Del segundo himno Nacional de Argentina ¿Te encargas tú De despertarla Bien feliz? ¿Sí o sí? Sí Pero quiero Contentarle algo ¿A tu nieta O a mí? A mi nieta Bueno entonces Dile a tu nieta Lo que le vas a confesar En este lugar O sea El mundo No es Abuela Habla más fuerte Que yo estoy En otro país Estoy muy lejos Que tenía razón Todo lo que ella Siente Que No solo No pertenece A la tierra Tiene razón Existen Otros Universos Y esa sensación De que ella Tiene De buscar Su espacio Todo el tiempo Solo debe Encontrarlo En ella Dentro Ese es el mayor Universo Y el que Se conecta Con todo Lo que dice Muy bien Tiene razón Tiene razón Entonces abuela Ya la puedes despertar Llena de felicidad Por todo ese ser Y el que Quien 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 Entonces imagina un estadio en Argentina Bien lleno Y todos esos espectadores cantando el segundo himno nacional No llores por mí Ese estadio retumba Sería maravilloso Porque no, Italia tiene dos himnos Uno de los himnos Se llama Nabucco De Giuseppe Verdi El coro de los esclavos ¿Quién dijo que un país Solo podía tener un himno? Nadie dijo Dos Es que yo me imagino ese estadio todos cantando eso Sería muy lindo Volver a tener mucho público Nacionalismo Necesitamos nacionalismo en Argentina para que vuelva a ser la potencia que fue Porque fue potencia Sí, el granero del mundo Y lo va a volver a ser Seguro Y no solo eso Tenía filosofía Tenía cultura Tenía teatros Se puede volver a resurgir eso Hay que hacer fuerza Necesitamos una cantante como Melisa Que impregne otra vez ese himno en el alma de los argentinos Bueno ¿Cómo te sientes? Muy bien Me siento bien ¿Qué le quiere decir a tus fans? A tus admiradores? Bien Que la vida vale la pena Y que nos preocupamos mucho a veces Por cosas como dijo usted que no tienen solución ¿Me ve bien? Sí, aunque como tiene la ventana de trasfondo Te ves como un poquito oscurita Ahora sí ya Muchas gracias, don Aurelio Bueno, la pregunta que le hago a todas las cantantes ¿Permites compartir la experiencia con otras cantantes? Claro que sí Bueno Por supuesto Entonces Te envío al correo la película Muchas gracias Gracias, don Aurelio Adiós Luz para usted Chao Gracias Chao 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 Gracias por ver el video.